Y un señor Mario Monti que también, ellos desde la sociedad rural, llega todo a la sociedad rural y yo quisiera saber a dónde van las cosas, porque a mí me han tomado de enemigo y yo nada que ver. Yo solamente aporté nombres y después de ahí nada que ver. Y quisiera que me encantaría que fueras a alguna reunión, que ni sé dónde las hacen con los huerteros y que le preguntes a alguien si en algún momento Cristina Navarro les dijo que no fueran a tal o cual lugar. Yo no manejo a nadie, yo solamente quiero aportar. ¿Te diste cuenta del teléfono tuyo cómo está desde que estás diciendo todo esto? No importa. Más, un justicialista me dijo, alguien que pasó por una administración del justicialismo de aquí en Rufino, me dijo, el tema de los huerteros está mal encarado. El lugar donde se ha realizado o donde se piensa realizar no es el lugar indicado hoy dentro de lo que significa la estructura de la ciudad. Dice, nosotros estuvimos predicando, claro, estuvimos haciendo nuevas zonas dentro de lo que es Rufino, nuevo proyecto de Rufino, dice, y después nosotros mismos vamos y hacemos lo que no hay que hacer, ir a instalar en una esquina como esa un local para los huerteros. Pero bueno. Yo realmente no sé de quién es la idea, de quién es el proyecto. Yo te juro, Juan Carlos, que lo único que aporté fueron los nombres de la familia, de gente que yo visitaba y que sabía que necesitaban, e inclusive el señor Leani, les preguntaba si querían y tenían el terreno, todo eso, que todo quedó en manos del señor Leani. Y después me llega, por muy buena fuente que te dije hace un rato, que el señor Leani lleva esta lista del Movimiento Evita al concejal Marega y ahí se hace todo lo que el señor concejal Marega sabe. Cristina, un mensaje para la gente, para el justicialista. Que nos unamos, que trabajemos en el bien de la gente y que dejemos todas estas internas que no construyen, que no construyen porque en definitiva nos queremos desfenestrar entre nosotros y el único que le hacemos mal es al pueblo, porque así está el pueblo como está, por haber tenido y seguir teniendo dirigentes que no piensan en Rufino. Gracias por acompañarnos. Bueno, feliz día.